Vamos con otros temas con el objetivo de promover y extender el uso de métodos sustentables, modernos e innovadores que contribuyan a elevar la producción de maíz para consumo nacional. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural utiliza una técnica emanada de la biotecnología que por medio de feromonas evita la reproducción del gusano cogollero, principal plaga de este cultivo. Esta técnica ha sido aplicada en alrededor de 24 mil hectáreas de cultivo de maíz en todo el país, de las cuales 6 mil 829 hectáreas están en Sinaloa, ya que es el estado con mayor producción de este grano básico, resaltó el titular de la dependencia federal, Víctor Villalobos Arámbula. Tenemos una alternativa adicional para esa nueva visión de una agricultura que todos deseamos más productiva, más socialmente inclusiva, pero sobre todo también más ambientalmente respetable. Esta innovación biotecnológica se suma a la estrategia del manejo integrado de plagas y enfermedades, porque no viene a sustituir lo que hemos hecho, viene a hacer más eficiente la práctica que ustedes llevan en el campo.